Y ahora es el turno para la pareja de Alemania formada por Alona Savchenko y Robinson Skowin. Pareja representante de Alemania. Ahí les tienen ustedes una pareja que, bueno, pues el año pasado consiguieron la segunda plaza en el europeo. La medalla de plata. Algo que, lógicamente, de momento vienen a defender y tratar de alcanzar la de oro si es posible. No, qué pena. Era un triple flip altísimo. Quizá incluso la gran altura conseguida le impidió de alguna forma mantenerse en equilibrio a la salida del mismo. Muy bien, el triple me ha hecho paralelo. Triple split twist. Horizontal, ya casi, respecto al hielo. Muy difícil entrada y salida de ese elevado. ¡Vamos! 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 Original y difícil también esta combinación en la pirueta en pareja. ¡Vamos! 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 Bueno, terminaron la pareja alemana, no muy contentos como han podido ver ustedes y lo ven ahora en sus caras. La verdad es que han tenido unos errores que les puede costar muy caro cuando ellos venían con toda la ilusión del mundo, habiendo sido subcampeones de Europa el año pasado y lógicamente no solo ya revalidar subcampeonatos, sino tratar de subir al escalón más alto del podio. Han arriesgado muchísimo en el programa, con el triple flip como salto lanzado, pero sí, los ha visto seguros porque después de esa primera caída luego han reaccionado muy bien y han hecho un fantástico triple match en paralelo. Ahí vemos el peso demasiado atrás de ella, en su pie derecho hace que clave la cola del patín y eso la hace caer. Sin embargo, unos instantes después clavaban, como se suele decir, ese triple match realmente bien por parte de los dos. Este es el split twist, ahí lo ven como ella casi llega a situarse horizontal, es decir, paralela al hielo. Dificilísima y muy original también la subida al elevado, mano a mano, buen cambio de posición, incluso la bajada del mismo era con una sola mano por parte de Robinson Scowey, demostrando mucho control y también fuerza. Han tenido detalles de calidad a lo largo de todo el programa, por ejemplo, en esta espiral exterior atrás, el cambio de mano por parte de Aldiona Savchenko, todo ello dirigido siempre a subir el nivel de dificultad de los distintos elementos y con ello también los puntos obtenidos en el aspecto técnico. Buena serie de ángeles con cambios de estilo, con variaciones de las posiciones, con esta posición, con la pierna estirada hacia adelante y en general un programa, como digo, realmente ambicioso a nivel técnico, en el que han tenido un error que evidentemente les va a restar puntos por esa caída, la dilución y alguna que otra décima más, pero bueno, un programa que aspiraba a lo más alto, a la primera posición. A nivel técnico ha sido el más exigente de los que hemos visto y vamos a ver al final cómo se traducen los puntos por parte de los jueces. 36,15 los puntos para los elementos técnicos. Vamos a ver ahora, en los componentes del programa, 30,23. Pues es una buena puntuación, ¿eh? Sí, sí. 60 se van a poner de todas maneras en primera posición y también destacados, ¿eh? Sí, el punto de deducción es 65,38, como decimos, poniendo de manifiesto esa ambición con la que ellos han asumido este programa corto, aunque no haya podido salirles del todo redondo. Primeros, por tanto...